Amigos, continuamos con más información. Las lluvias han afectado el territorio centroamericano y se reportan ya al menos 12 muertes en El Salvador. Este fin de semana las autoridades de protección civil de El Salvador confirmaron la muerte de una persona arrastrada por un río y otra a quien le cayó un rayo en medio de una tormenta. Además de la evacuación de 39 familias afectadas por las lluvias asociadas al paso del huracán María y una baja presión que pasa por el territorio salvadoreño. En Guatemala, en Escuintla, un total de 145 familias afectadas por inundaciones se reportan en la aldea Santa Marta del Mar. Las personas están siendo asistidas por personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Cuyos expertos también realizan reuniones con autoridades municipales para evaluar y tomar decisiones sobre las afectaciones en la zona. A causa de las constantes lluvias y el desbordamiento del río Coyolate en Nueva Concepción, también hay 45 familias más afectadas en esa zona en Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha declarado alerta anaranjada, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia y se programó la distribución de asistencia humanitaria. En Honduras, las fuertes lluvias han causado daños a viviendas y vías de comunicación en todo el occidente del país. Más de 400 personas han sido evacuadas preventivamente para evitar daños materiales y pérdidas humanas. COPECO declaró alerta amarilla por 48 horas más. En cuanto al tiempo, vamos a continuar siempre con una jornada más de precipitaciones en la mayor parte del país. Esto es debido a que vamos a seguir teniendo ese ingreso de humedad del Pacífico hacia el territorio nacional. Estará afectando las regiones del sur occidente, sur, centro y el oriente del territorio. Estas precipitaciones van a ser chubascos moderados, en algunas ocasiones fuertes, con presencia de actividad eléctrica. Específicamente para la capital de la República, siempre en horas de la tarde vamos a tener esas precipitaciones presentes y con tormentas eléctricas. El resto del país, la zona norte, la zona insular, estará con algunas probabilidades de lluvias y chubascos, pero de carácter leve, que ocasionalmente estos pueden ser moderados. En Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís declaró alerta amarilla en todo el territorio costarricense y anunció que los comités de emergencia locales están en alerta. Además, reveló que la situación por las lluvias en el país es delicada, pero está bajo control. El mal tiempo continuará afectando toda la región centroamericana las próximas horas. El pronóstico de lluvias se profundiza. Las autoridades recomiendan que ante las intensas lluvias hay que estar vigilante del entorno, sobre todo en zonas inestables y más vulnerables, donde los riesgos aumentan.